Es una fuerte inversión. Son más de 100 millones de pesos. Se le está dando otra cara al Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria para brindar un mejor servicio a los usuarios. El trabajo tardará un año. Se pretende que finalice en el primer trimestre del 2024. Así lo comentó Luis Garduño, gerente de Grupo Aeroportuario Centro Norte Homa en Durango. Son más de 100 millones de pesos. Todavía no tenemos una cifra final, pero va a ser mayor a 100 días. ¿Sala VIP? ¿Sala VIP? Ahorita la van a conocer. ¿Y se pudiera terminar ya la remodelación? Esperaríamos que para el primer trimestre del próximo año. Son varias zonas las que se están atacando, las que se están cambiando. Principalmente es sala de llegada nacional e internacional. Y también estamos haciendo remodelación en lo que es el ambulatorio, remodelación de ampliación. Y remodelación en todo lo que es las dos caras del edificio terminal, tanto el lado público como el lado restringido. Se iniciaron en el primer trimestre del año. Esperaremos que terminaran en el primer trimestre del próximo año. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.